¿Dónde que tú estás? Pa' la luna te voy a llevar Mami ven que te voy a enseñar Lo que es amor de verdad Una vaina bien natural No me voy a dejar, no Sigo buscando y donde quiera te voy a encontrar Mami que ¿Dónde que tú estás? 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 Mami dime que tú estás Casi tengo que ir loco por verte Y de mí no le valía en aquello Tengo tú pa' resolvente Mami dime que tú estás Casi tengo que ir loco por verte Y de mí no le valía en aquello Tengo que ir loco por verte Mami dime que tú estás Casi tengo que ir loco por verte Y de mí no le valía en aquello Tengo tú pa' resolvente Mami dime que tú estás Casi tengo que ir loco por verte Y de mí no le valía en aquello Tengo que ir loco por verte ¿Dónde que tú estás? 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 ¡Vámonos! Con nosotros no, Pepe Sueldo Oro El determinador 24 de la 3 24 de la 3 Con nosotros no, papá Este no es para muchachos, bebé Por los parras Y la mañón y qué Voy a 180 24 de la 3 24 de la 3 ¿Dónde que tú estás? 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 Mami, dime dónde tú estás El sujeto no le para nada Te puedo pa' ti, te voy a encontrar No pierdes tiempo jamás de rogar Un amor puro y sincero Te lo insulo minero He viajado el mundo entero Buscándote ¿Dónde que tú estás? 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 Oh, dile Hace tiempo que loco volvete Ha Que yo tengo otra para el sorbete Chía Hace tiempo que loco volvete ¿Cómo que dice? Que yo tengo otra para el sorbete Chía Swing Mira muchacho Quítate del medio Sujeto oro Mejor hombre Mami chula, súbete en mi nave Te brindo un trago Mami chula, súbete en mi nave Ya yo te pago Mami chula, súbete en mi nave Te brindo un trago Mami chula, súbete Que yo lo pago Mami chula, súbete en mi nave Te brindo un trago Mami chula, súbete Ya yo te pago Mami chula, súbete en mi nave Te brindo un trago Mami chula, súbete Swing dealer Con nosotros no, bebé Tú estás loca To' con ese guía To' con ese guía Es igual que me la sé Mira muchacho Swing Mami chula, súbete en mi nave Te brindo un trago Mami chula, súbete en mi nave Ya yo te pago Mami chula, súbete en mi nave Te brindo un trago Mami chula, súbete Que yo te pago Mami chula, súbete en mi nave Te brindo un trago Mami chula, súbete Que yo te pago Mami chula, súbete en mi nave Te brindo un trago Mami chula, súbete Ey, ey, ja, ja, ja Dílete Mayoni ¿Cómo dice esa vaina? Entonces Polo Parra Te dije que con nosotros never Never in the fight Puta loco, ey ¿Hay algún trago? Gracias por ver el video.